El Imitador Perfecto, segunda temporada Nuestro jurado calificador, conformado por personal idóneo, sin vínculos de ningún tipo Entre ellos y entre los participantes, han seleccionado los 20 semifinalistas En orden aleatorio, aquí están los 20 Flayman, los golpes Pasarán los días, pasarán los años Wilber Alexis, José Vélez Harvey Narváez, Jessy Uribe Manuel Romualdo Brito Milton César, Gali Galeano Hernán Cortés Cristian Castro John Jairo Narváez Vicente Fernández Edwin Paz Rafael Andrés Lagos Pedrito Fernández Wiener Montenegro Alzate Jessica y Alejandra Hermanitas Calles John Chávez Julio Jaramillo Al volver Después de un año entero De haber deseado este momento Cristian Bravo Alejandro Fernández Alfredo Sánchez Sandro de América Edwin Mena Héroes del Silencio Dani Sebastián Enrique Bumbri Álvaro Muñoz Álvaro Muñoz Alcia Costa Armando Cruz Johnny Rivera Charly Rosero Jorge Luis Ordua Adriana Vázquez Miriam Hernández El imitador perfecto Segunda temporada Los 20 semifinalistas Muy pronto Espera los 10 finalistas